¿Dónde van? Yo, ¿qué hayas? A ver, los toys. Yo, mi toys. Hola, amigos, día a día. Ella quiere decir hola, amigos, bueno. Ok, ahora. Ahora, ¿cuántos tenis? Dices que es abajo, ¿no? Bueno, amigos, nos vamos para la calle. Anaísa va a ir con una amiguita. Vamos a ir por ti, ¿eh? No te quiero en la calle. No, tengo que pasar a dolar. ¿Y qué es lo que necesita del dólar? Quiero comprar algo. Una vez llegó con una caja de donuts. Hoy tú quieres llevar un snack. Mami, I'm a frozen donut. Y yo solo me cambié el vestido que traía. Me puse esta blusita. Con chorcitos. Porque hay que aprovechar el día. ¿Qué saludos ha de ese? Saludos acá. ¿Qué saludos ha de mi vida, no? Y, pues, Rosy se fue con su papá. Se querían llevar a Sofía, pero no, porque iban muy lejos. Y no la dejé. Pero ellos encantados de andar con Sofía. Así que vamos a ir a la... O, a ver. Teníamos ese para el carro. Se llama Snapchat. Es algo que te pone la seguranza para ver si te deducen algunos pesos. En fin, vamos a ir a la mola, amigos. Y solo Joel, Sofía y yo. A Nahí le di permiso de ser libres sin mi presencia. Pero que te portes bien. Of course. Y luego les cuento a ver qué hacemos. Bye. Aquí a la casa de la amiguita. ¿Qué? No, nos vamos a enterar como quieran. Los hijos le dan la vuelta a uno. Bye. No, nos vamos a enterar. Mírala, mírala, mírala. ¿Qué es por Illinois? Ajá. Entonces, ya aquí ya sería dejar Wisconsin para entrar a Illinois. Illinois, South Philadelphia. Sí. Cobran dos dólares. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mino, chiquita! Ya hay un chiquito. He venido a la tienda Rose. Me voy a medir estos tenis. Me hicieron bonitos. Me voy a tratar a ver el cal. Y me voy a medir estos otros. Están bonitos. Me gustan. Tienen un estilo como condor. Sí me gusta cómo se ve la verdad. A ver cómo se ve. El espejo. si no se ve y aquello son de zapatos todo el que ha venido se ha medido y los ha dejado ahí tirados eso se ve me gusta como se ven amigos miren que relajo de zapatos como que la gente se los ha tratado entonces yo voy a hacer lo mismo ahorita me voy a tratar todos a ver cual me gusta más ¿dónde van? a mi lado no te vamos a comprar nada por chillona yo no soy chillona yo no soy chillona amigos a mi me encanta la cocina me gusta cocinar creo que en mi otra vida yo era la cenicienta como este está tan bonito, tan chiquito se me hace para rayar queso como cuando pongo a las niñas a que me ayuden eso me dan ganas de llevármelo porque es que este es como un bebé del grande que yo tengo en casa que valga miren me encontré este té que supuestamente para bajar de peso se me hizo interesante porque me lo voy a llevar voy a ver que tal está barato como quieras lo vale 3 dólares no se me va a ir la duda con eso y me gustan las cositas de la cocina pero hoy no encontré nada quiero encontrar como tres toppersitos para llevar lonche para mí, para Cintia y para Cristina pero no hay nada ya te voy a salir no te preocupes estas cositas que bonitas yo creo que para para el tocador y están en size esta es la más grande están bien bonitas, miren están bien, bonitas, bien y las bonitas salimos casi no compramos nada porque la verdad en la mañana me compré una blusita y a mí me gusta comprar acá cosas de la cocina pero no encontré mucho y que me compré una calceta para ir a trabajar llovió llovió y no nos dimos cuenta a Sofía le compró un juguete y eso es todo si amor pero de los míos no de los tuyos se echala ahí adentro y eso fue lo único que compramos aquí y de ahí no sé qué vamos a hacer pero él trae hambre yo no tengo mucha hambre en la mañana comí y como yo ya comí pues qué importa ¿no? Luda Hola amigos día a día ella quiere decir hola amigos buenos días porque han habido ocasiones que hago video y es de mañana entonces yo empiezo hola amigos buenos días hola amigos buenos días hola amigos buenos días ¿cómo están mis amigos preciosos de YouTube? ¿me? ¿me? mami no 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 entonces ahorita vamos a ir a la mall porque el arroz que fuimos está separada de ya no más chocolate si ya no le des chocolate y no le va a querer comer estaría así creo ¿verdad? y lo de tus tenis como es increíble ¿no? como los hijos de uno prefieren dejar de andar con uno y que uno les compre algo con tal de andar con los amiguitos ¿por qué así éramos nosotros también? yo yo ni mamá tú no era así bueno yo sí yo me admiro de Anaí prefiere andar allá abriendo la boca con su amiga que venir a pasar una tarde con nosotros pues sí como ahorita ¿no? que nos ha quedado libre a algo hemos pagado nuestro recibo nuestro todo podemos darnos un gustito no pero ella prefiere andar con la amiga si lo pierda el sol no le quede monkser Pero ya tengo este en color beige, no? Si. Y aquí están, estos son los de 3 por 25. Ahora, ¿cártos tenis? Dices que está abajo, Rolf. No. El espiano está quedando. Pregúntale, ¿qué le dices? Anda hambrienta según. Quiero ver si es verdad va a comer mucho. Tenemos mucha hambre amigos. Amigos y rivales. Tenemos mucha hambre amigos y rivales. Y andamos. Oh mira. Oh. Hola. Me he pedido una sopita de cebolla. Para Sofía, una sopa de papa. Mira, ¿te ves que está bueno? Oh, es de tortilla. Y una ensalada de col. ¿No? 1, 2, 3, go. Un rico, baby? Ah. Ah, Sofía sí disfruta su cone. Oh, you really want a haricose. Ah... De la competencia contigo y Rodrigo. Como Sofía, con la tarota. Ah, el daño de. Está ahí, oye? ¿Te quieres las malas? No. Maybe a cheese. I think, es... Alright, Sofía, come. The rum is spicy, but they're really good. ¡Uy, qué rico! Sí, de cenar no hemos pedido. Pero lo demás era de entrada, amigos. ¿De qué? Si ustedes lo están comiendo, buen provecho. Bueno, amigos, salimos de comer. Estaba todo muy bueno. Andábamos una hambre. Bueno, Joel, más. Y estaba lloviendo. Apenas salimos afuera y nos encontramos con la sorpresa de que está lloviendo. Y se me olvidó meter la ropa. Ahora estoy segura que toda la ropa se me cayó y se me mojó y se llenó de tierra. Ay, no, qué barbaridad. ¿Quién era? No, no contestó. Ahí tiene la foto de mi papá. Oh, sí, yo ya vi que tu papá tiene un perfil en Facebook. ¿Pero de quién es? Pues yo quiero saber quién es. Porque tu papá no puede manejar un perfil en Facebook. No, pues no. Bueno, ¿por dónde nos vamos a ir hoy? Ah, me supongo que por aquí hay una salida, ¿no? Muy bueno este lugar, buenísimo. Así es de que vamos a volver. Todo riquísimo, bueno y no muy caro. Exacto. Entonces vale la pena. Aparte nos regalaron a... Ahí en Maraquita. 15 dólares en cupones. No se ve nada.